¡Suscríbete! Desaparecieron allí, por el horizonte Vete a saber dónde coño fueron No lo sé, ni puta idea Pero cuanto más lejos estén de mí, mejor... ¿Y? ¿Y? Ah, es un conejo ¡Qué malas son las noches, de verdad! Vale, pues sí, estoy aquí Todavía encima de la gasolinera Por supuesto, claro, no continúo jugando Si no estoy grabando, eso está así de claro A no ser que quiera hacer remodelaciones en casa Y sea tan aburrido que no tenga por qué grabarlo Así que, como la noche es joven Ya acaba de empezar Vamos a ver qué va ocurriendo aquí Mira ese conejito como provoca Me estás provocando Y no quiero bajar Y los vas a traer Los vas a traer Estúpido... Sí, sí, huye, huye Ah, y vuelve Pero es que me está vacilando este conejo ¡Estúpido ruedo! Qué de ruidos Se escuchan ruidos por todas partes No... No me gusta... ¡Míralo! ¡Míralo! Míralo, míralo, míralo ¡Hala! Así dejarás de provocar No te voy a recoger Porque encima Tu olorcillo me lo va a traer Mira otro por ahí Joder, está esto lleno de conejos Mira, ahí tenemos un andarín solitario Poquito a poco mandando Va pisando huevos ¿A dónde se dirigirá? Bueno, mientras solo sea uno No hay ningún problema ¡Ay! Encontré a tu hermano muerto En una tienda de campaña Sí, sí, a tu hermano Tenía el mismo aspecto que tú Era igualito a ti ¡Ay! Me habéis dejado solos en este mundo Mirad, aquí tenemos a otro solitario Caminando Lentamente Buscando una presa Algo a que el pegarle un buen bocado A mí no A mí no, chaval A mí no He pensado que podría divertirme un poco Vamos a ver ¿Qué? ¿Ahora no andas, eh? Se te han quitado las ganas de andar Espero que no lo haya escuchado a nadie Qué oscuro está todo, tío Estas farolas no alumbran una mierda Y ya no hablo de la luna ¿Eso que hay allí es un coche? Sí, parece un coche Tengo ganas de ver ¿Qué hay aquí debajo? Venga, por favor Sol, sal ya Vete de aquí, luna Vete de aquí Solo atrás a los zombies Atención Escucho andar Mirad Por ahí van Por ahí van Por ahí van a la carrera otra vez Qué alivio estar aquí arriba Eh, ojo Ah, que va aquí el lento Está ahí Echando Está echando la vida por la boca Y diciendo ¡Esperadme! Y este también Anda, que este también va muy fino corriendo ¿Por qué tenéis que pasar por aquí corriendo? ¿Por qué no os vais a vuestra puta casa? ¿No tenéis casa? Y ahí el que va andando solo Míralo Ah, son las cinco Casi las seis Las seis Casi las seis Me va a salir El acento Andaluz Qué ganas de que se haga de día, tío Qué ganas Venga, va Por favor Hazte de día ya Escóndete ya Cabezón Joder, la noche no pasa nunca Mira, uno que se arrastra Vamos a hacer puntería Qué bueno soy Qué bueno soy Y este que está allí Es que, madre mía Tengo una puntería Qué pulso más firme tengo Es mi única diversión Durante la noche Desde aquí arriba Si ya tuviera un rifle francotirador Esto sería la fiesta Esto sería la zombies party Ya se esconde el cabezón Por fin Por fin el día Pero Pero, pero Estoy escuchando voces Estoy escuchando Así que No sé dónde están No sé dónde están Pero ya puedo bajar Ya puedo bajar Porque a estas horas Sobre las seis y cuarenta O así Seis y cuarenta Cuarenta y pico Dejan de correr Así que quiero investigar Qué hay allí debajo ¿Cuánto espacio tenemos? Una mierda y menos O sea, tenemos Tres de espacio Más la cama Es que la cama Me la quiero llevar Por si acaso La cama me la llevo O no me la llevo Me la llevo O no me la llevo Me arriesgo O no me arriesgo Me arriesgo Te vas a quedar aquí Me has hecho un gran servicio No he podido dormir aquí Porque el personaje no duerme Pero Me has hecho un gran servicio Bueno Vamos a ver Hora de investigar Es verdad Si esto estaba cerrado Oh Qué mala memoria Pero por aquí había un hueco Que recuerdo que estaba todo abierto Nada por aquí Nada por allí Perfecto Pues vámonos para adentro ¿Esto qué es? Un garage Se parece A la zona donde yo vivo Vale Estupendo Lo voy a utilizar Ya A la de ya A la de ya Porque esto empieza ya A estar un poco desgastado Ahora Cuanta menos desgastado esté Más fuerte pega Mira, agua Estupendo No, no hay mucha cosa Aquí debajo parece ser Esto Esto es un desastre Esto me lo llevo Esto de aquí Esto me lo llevo Porque lo puedo acumular Aquí Un gorro de minero Un gorro de minero Pero es que no vale para nada Porque no se enciende la luz Pero es Cubre más que lo que tengo Voy a mirarlo Y el Leatropi Le van a dar por culo Tengo que mirarlo Lo voy a mirar ahora A ver esto No me hace falta No me hace falta Eso lo puedo hacer súper fácil Vale Eso por si me rompo un hueso Pues te pide Que te pongas eso Te lo entablilles Vamos a ver El casco El casco mido Ah, pero ojo Tengo un casco del SWAT 70-80 70-80 80 A la mierda Esto no me vale para nada Para nada Y esto Para acumular Así Pues nada Pensaba que habría algo por aquí bueno Pero no hay una puta mierda Este lugar Esta gasolinera Es una mierda Esta gasolina No tiene nada No tiene nada Esto es un verdadero desastre Madre mía No tiene tienda ni nada Esto no es una tienda Repsol Ah, pero Espera 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 Que hay más Si está aquí la zona ¿Dónde está? La zona de la tienda está aquí Anda, coño Anda, coño Si estaba aquí Pues espérate No lo hago de verdad No sé que aparece alguno por ahí Mira, alguno como estos Qué duros son estos zombies Supongo que al estar congelados Son más duros Eh No lo voy a coger Es que me hace el lead este Y no tengo espacio para ese lead Mmm ¿Me coge un palito? Nunca vienen mal Vale Vamos a ver Ahí Ah, o sea que esto lo taparon Y yo pensaba que daba a la calle No, hombre, no Mira Mira dónde está Ya decía yo Que vaya mierda de gasolinera Espérate Que tampoco habrá mucha cosa aquí No tiene pinta esto de Bueno A ver aquí Una cervecita Que nunca viene mal Me lo voy a llevar Y esto Ah Ah, ah Ahí te quedas Medicinas Todas para mí Agua para mí No hay libros Bien Bravo Fantástico No Tampoco quiero papel ¿Qué es esto? Mira, mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Vamos a ver No sé si los he leído No sé si los he leído Pues no lo había leído Mira, ya puedo hacer balas de 9 milímetros ¿Algo más? A ver Ahora me lo dirás ¿Y algo más? Sí De 100 milímetros Venga, que leo más rápido de lo que tú escribes Vale 7,62 Vale Perfecto Perfecto Ahora puedo hacer balas Ahora puedo hacer balas Y el molde de las balas Jeje, por fin Pues por fin podré probar lo que me dijo Daniel Daniel Paez Me dijo El cobre vale para hacer casquillos de bala Así que lo probaré Y este libro Tampoco lo había leído Muy bien Vale El pump de shotgun ¿Qué es? La culata Sí, son partes de Para hacer una Una escopeta Oh, que bien Bien, 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 bien Y esto es lo que había en la gasolinera Bien Vale, pues Chavalada Es hora de salir de aquí Es hora de irse ya Es hora de volver a casa Yo creo que aquí Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Es más Tengo muchos trabajos que hacer en casa Tengo que hacer las labores del hogar No, pero no mire Sin antes Investigar ese coche que he visto ahí Son las 10 de la mañana A las 11 ¿Me dará tiempo Volver en una carrera? Primero será Cuestión de alimentarse Y beber bien Mira, medicina Batería del coche de LED ¿Esto hago piezas de LED? Hago piezas de LED Pues yo creo que ya Si las podría recoger Mira, hay 20 piezas Yo creo Las he dejado por ahí Ahora no me acuerdo Ni donde las he dejado Yo creo que sí Porque pensaba No quería tener Mira Mira, 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 mira Para hacer una plantación de maíz Perfecto ¡Uy! ¡Un martillo! Hostia, un martillo Un martillo Me lo llevo Me lo llevo el martillo El martillo es mejor que esto ¿Vale? Vale, para lo mismo que esto Pero construye las cosas más rápido Esto es mucho mejor No sé si aquí puedo probarlo Sí Esto es mucho mejor ¿Vale? Así que me lo llevo Y lo otro lo tiraré Y aquí viene un andarín Que le van a dar por culo ¡Hasta luego, andarín! ¿Voy bien? A todo esto Sí, perfecto Ya no voy a investigar más Creo que es la hora De volver a casa Así que ¡A correr! ¡Ay! Santo camino Por cierto Os dije Y no lo hice Que os iba a mostrar Lo que se puede hacer con las piedras A ver, con las piedras Tú las puedes lanzar Para llamar su atención ¿Vale? Cuando viene alguna horda O lo que sea Puedes hacer así Para despistarlo ¿Ves? Ahora irá hacia allí Bueno Se ha ido hacia el otro lado Supongo que este es el sordo Me ha tocado el sordo ¿No? Pero normalmente por la noche Sobre todo sobre la noche Yo lo utilizo Para que se vayan corriendo A otra parte Eres un sordo Anda y que te den Ah, recuerdo este sitio Recuerdo este sitio de coches Que parecía que habían Cosas interesantes Como esta Que vamos a reparar Mira, no Espérate Espérate Como ya he visto Para qué vales Como ya he visto Para qué vales Debo utilizar Y qué mierda No tener nada de espacio ¿Y yo para qué hago esto? Por cierto Por cierto Ah, no, está lejos Y con esto Repararé la chava Rápido que viene Rápido que viene No, esto ya lo miré Mira, otra Otro Otro ¿Y qué es reparación de armas? Me lo llevo Porque vienen dos Y voy a utilizar Uno a la de ya Pero a la de ya A la de ya A la de ya A la de ya A ver Kit de reparación de armas ¿Para qué vale esto? Pues para reparar armas Como su nombre indica Así que luego Mira, he de repararlo Joder Que no tengo sitio Es una mierda No tener sitio Que os den por el culo Mira, ya no recojo nada más Que me voy para casa Que es muy tarde Que me voy Que venga, hasta luego Me pongo a recoger Y es que mi síndrome de diógenes No me deja hacer otra cosa Más que rebuscar Y recoger Y guardar Y acumular Como si fuera un puto basurero Uy A mí no me suena esto Ah, porque pasé por aquí andando Claro Ya decía yo Que no me sonaba a mí En la carretera así Ya decía yo Ya decía yo Y aquí está el bosque Ah, por cierto Para el que no lo sepa Claro, es que también Que tendría que mostrar muchas cosas Entonces lo que voy a hacer Es comer Y me quito esto de en medio ¿Vale? Porque puedo mostraros otra cosita Y esto a la lata Pues también se puede tirar ¿No? Sí Como si fuera ahí A la mierda Ah, no Ah, sí Joder Vaya fallo más tonto ¿No? Vale Eh, otra cosita Que quizá no sabíais Si coges la nieve ¿Vale? Si coges nieve Y pones nieve Con un tarro vacío ¿Ves? Puedes hacer Agua sucia Que a su vez Si la calientas Ya tienes otra vez Pues Agua limpia Para beber O sea que en la nieve La nieve Básicamente Claro, ya sabéis Que la nieve La nieve Es agua congelada Pero claro Agua sucia ¿No? Se supone que aquí la zona Está todo contaminado Incluso los animales Por eso hay que cocinar Toda la carne y todo Ya Ya de por sí Es malo comerse carne cruda ¿No? Pero imagínate ya carne cruda Contaminada Pues En este juego es eso Hay que hervirlo Calentarlo Todo bien Vamos Igualmente Aunque no estuviera todo contaminado Es básico hacerlo O sea no vas a coger Agua de una charca Agua de una charca Y siempre veo cosas Me dan ganas de coger Y siempre hay cosas buenas Como unas gafas Como unas gafas Y Adiós murky water Como unas gafas Que no sé si me las puedo poner Que me las puedo poner No sé para qué valen las gafas Solamente para hacer bonito Para mí Para hacer bonito Da igual Me ha hecho gracia Y comida Que me la llevo Y ya me he vuelto a perder Ah sí Que hay que hervir las cosas Siempre bien Y calentarlas A ver Ya en una Joder Este síndrome de diógenes Me puede Te lo juro que me puede Es que veo cosas Y me dan ganas de cogerlo todo Ya está Y yo también me he vuelto a perder Ah sí Que hay que calentarlo todo Calentarlo todo En la cocina Siempre con cautela Ya está Hala Ya me queda a gusto Hay que reconocer Que el bosque Es mucho más bonito Que donde estoy viviendo Es posible que Si la historia continúa Bueno va a continuar Claro Porque cuando salga El alfa 11 Empezará una nueva temporada Y seguramente La empiece en el bosque Ya que hay más caza Hay más Es una piedra Joder Si es que veo mochilas Por todas partes Es como más No sé Uno También es más tenebroso También lo tengo que decir Es más tenebroso Mira el cerdo Como corre Corre que parece Que va arrastrando las patas Y creo que la empezaré En el bosque En el bosque En este bioma no Porque este Este es terrible Bueno lo que hay Es mucha gravilla Para construir muchas construcciones Pero Es un sitio tan feo Y aparte este Si que ya se pasa De tenebroso Bueno Vamos a correr Que son las 5 Corre Corre Por fin salimos De la zona quemada Ha sido vamos Correr sin parar Aquí no me he parado Para nada No me he parado Para nada Por eso Ni lo habéis visto Porque No había nada interesante Simplemente he pasado corriendo Mi desierto Mi desierto Y mi pueblo asqueroso Mi pueblo asqueroso Y no sé si quedarme en el pueblo Porque son ya las 6 Y no sé si me da tiempo Así que creo que voy a pasar Otra noche en el pueblo Madre mía Otra noche en el pueblo ¿Qué hago? Cambio de casa Cambio de casa ¿Qué puedo hacer aquí ahora? Es que cualquier sitio Donde me meta Va a ser Mira En esta casa ¿No? Que está muy cubierta A ver Esta casa A ver ¿Qué entradas tiene? ¿Qué entradas tiene esta casa? Se entra por aquí Esta es como la quilla del Sherry Del segundo capítulo Creo Se parece mucho esta casa Es que yo siempre prefiero Las casas de dos plantas No sé Llámame maniático Creo que son más seguras Así que creo que esta Seguramente va a ser Mi nueva guarida Porque es que No me va a dar tiempo A ir corriendo Lo estoy viendo venir Sí, es otra casita de mierda Como aquella que estuve Igualita ¡Igualita! Tan igualita Que casi me da esta pereza Estar aquí No sé si volver a la misma casa Vale La misma casa Donde ya estuve En el otro capítulo Que estuvieron aquí pegando Y fue todo Fue todo muy terrible O en esta Que tiene barrotes Que tiene barrotes Tiene barrotes ¿Esto qué es? ¿Una cárcel? ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este, don Anselmo? ¿Qué sitio es este? Mira, aquí tiene su chimenea Y todo Es una cárcel, sí Y ese muerto ahí Pero ¿Cómo le han matado a usted Si no podían entrar aquí? Pues quizá esto sea mi nuevo hogar Para esta noche Quizá Quizá Siempre sale el mismo Conectado Siempre sale el mismo Al final lo voy a borrar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hala tío! Estoy en duda O aquí Aquí que también tiene ¿Qué tiene? ¿Doble entrada esto? ¡Hala tío! Bueno, ya tengo esa puerta abierta Si no me lo está allí Pero es que es una planta baja No me gustan nada No me gustan nada Pero ya dormí en una tienda de campaña Piensa eso, piensa eso ¿Has dormido en una tienda de campaña, tío? Y esta casa me mola Y esta casa me mola Y esta... ¡Joder! ¿Cómo está esto tan cerrado? Vale, ya está Me quedo en esta casa Me ha gustado Ya está Aquí me quedo Así que vamos a poner la puerta Vamos a poner la puerta ya Porque ya está cayendo la noche Es que es una mierda, eh Mira, 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 mira No me hubiera dado tiempo a llegar, eh Y si me hubiera dado tiempo a llegar Quizá me hubieran cogido por el camino Es que no me fío un pelo Estoy escuchando andar Pero no me han detectado Pero ya estoy escuchando andar ¿Esto qué es un almacén? Si no sé ni para qué ¿Para qué lo pruebo? Y ya sé que va a estar cerrado ¿Para qué leches lo pruebo, de verdad? Hay alguien aquí andando, eh Hay alguien aquí andando, tío ¿Dónde están? Ya está La hora de los monstruos Mira, mira, mira Por ahí ha pasado Por ahí ha pasado Uno No me ha visto No me ha visto No me veas Pero no me mires Pero yo escucho muchos ¿Pero dónde están pegando? Ala, qué barbaridad Qué barbaridad Todos los que oigo Qué puta barbaridad Y la antorcha ¡Me he dejado la antorcha Encima de la gasolinera! ¡Qué gilipollas! Me he dejado la antorcha Ala, tío ¿Dónde están? Qué miedo Qué miedo Qué miedo Quiero tapear las ventanas Pero es que voy a hacer ruido Qué miedo Si veis que por casualidad El juego de repente Se ilumina así de golpe Soy yo el que lo hago En los efectos, eh Que subo el contraste Para que lo veáis mejor Porque cuando yo juego Realmente se ve más claro Pero a la hora de pasar la grabación Se ve más oscuro Así mejor No me han escuchado, ¿no? No, no me han escuchado No me han escuchado Es que estas ventanas Las van a romper de un pedo, tío Ah, no, esas tienen hierro He hecho bien tapándoselo esta Ya está Ala, tío ¿Dónde están pegando? Y yo quiero entrar en este cuarto Que aquí estoy muy... Es que si pego un golpe ¿Me escucharán? No, no me oye Rompe Rompe rápido Rompe rápido No saben que estoy aquí No, a ver, a ver, a ver No Sí, me han sentido Sentido No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya no pego más Ya no pego más No estoy No estoy No estoy en casa Mierda Esto necesita medidas desesperadas Medidas desesperadas Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas No, ¿qué hago? Imbécil Hostia, tío Más tonto y no nazco De verdad, eh Llega a ser más tonto y no nazco Mierda, que saben que estoy aquí Joder, ponte ya, tío Pero ponte Pero ponte Ya está, ya no lo puedo poner Pues lo pongo aquí Hostia, tío Los putos nervios Más tonto y no nazco De verdad, eh Lo he puesto ahí delante Y ya no me deja ponerlo ahí Pues ya está A tomar por culo Ala, tapiado así A tomar por el culo ¿Sabes? Ya está Ya está Ya está Ala, ya podéis venir Ya podéis venir Aunque esa mierda se rompe como nada ¿Sabes? Venga, ábrete Menos mal Y esto pues ya lo dejo por aquí Si es que esto ya es tontería Que lo tenga aquí puesto ¿Ves? Ya están rompiendo las puertas Ala, tío Tío Estoy callado por eso Es que estoy un poco en tensión Créedme que estoy en tensión Mira, la cama Para que sea mi lugar La cojo La vuelvo a poner Y ya se me marca Como mi lugar No sea que me maten por aquí Ay, esta puerta Es la que daba la calle Ajá Ajá Muy bien ¿Y aquí qué hay? ¿Hay otro cuarto aquí? Hostia, es que no veo nada No puedo hacer una antorcha No, no tengo con qué Ah, qué rabia, tío Es que no tengo con qué Si tuviera carbón Si tuviera la mierda esta Menos mal que lo clareo Para los vídeos Porque si no No veríais una mierda, eh A ver, veo Ver, veo Ver, veo Pero es que En el vídeo Se vería nada Y no sé si romper esta puerta De verdad Madre mía Menudas noches, tío Menudas noches Felices noches ¿Eh? Con Draggy Nights Con las braguitas Draggy Nights ¿No? No, Drag Nights Se llama, ¿no? Yo qué sé ¿Cómo coño se llaman las bragas esas? Las bragas pañales Y no sé si abrir esto La voy a abrir Ya, tú vaya mierda de puerta ¿Qué hay aquí? Otro cuarto ¡Ah! ¡Ah! Surprise Surprise Y esta otra puerta Y esta puerta ¿Por qué no se abre entera? Y me han escuchado Muy bien Muy listo Alcohol Me podría llevar el alcohol De igual Si me podría llevar ¿Dónde coño me lo llevo? Metido los huevos ¡Anda tú! ¡Qué guay! Pues no sabía yo que tenía esto Esta casa Esto ya me ha gustado más ¿Eh? Joder He estado pasando tanto miedo Y mira lo que había aquí Para subirse, tío Estaba esto Súper mamado Súper mamado Y más mamado Y este aquí Lo han dejado por la mitad No sé cómo te han partido Te has quedado aquí partido ¿Y tus piernas dónde están? Ya está Esta noche está Está hecha, hombre Esta noche Va a ser muy sencilla Ya está ¡Oh! Cómo me gustan los tejados Problema de los tejados El zombi araña Que puede escalar O las abejas Porque hay abejas Abejas gigantes Que vienen y te pican Y si las matas Te dan miel Una abeja Claro que te va a dar una mija No te va a dar un whisky ¿No? Pues te da miel Vale Y creo que lo vamos a dejar aquí Porque parece la noche tranquila ¿No? A ver Yo por dónde he venido A todo esto Ah, he venido por aquí Y tengo que ir allí Mi casa está Mi casa está allí detrás Vale, el próximo capítulo Se va a volver a casa Y supongo que será Fortificar un poco el lugar Dejar las cosas Ordenarlas Blablabla Labores del hogar ¿No? Será un capítulo muy aburrido Espero que no Veremos a ver lo que ocurre Así que nos vemos En el próximo capítulo Sed buenos Y aquí me tenéis Ya lo sabéis ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!